Aunque el pan es uno de los alimentos preferidos por los colombianos, es un producto que poco conocemos. ¿Cree usted que consumirlo es saludable? ¿El pan es sano? El pan es sano, como todo en exceso, es malo. Engorda, tiene cosecas, más que todo carbohidratos. Es el alimento principal de una dieta mediterránea y tiene carbohidratos que son claves para tener una dieta balanceada. Hay personas que no pueden comer pan porque son alérgicos al gluten, que es la proteína principal que tiene el pan. Laura, ¿esto quiere decir entonces que el pan integral siempre será más sano que el pan blanco? Sí, el pan integral es más sano porque tiene harina integral. Eso significa que tiene todo el germen y todo el salvado de trigo. Hay una nueva tendencia que es la tendencia fit y oímos mucho que hablan de términos veganos. ¿Esto también se aplica en el pan? También se aplica en el pan. Es muy fácil reemplazar las harinas que tiene el pan normal con harinas que son veganas o son sin gluten. ¿Cuál es el secreto para lograr un pan exquisito? Bueno, existen cuatro pasos que son claves para la elaboración del pan. Lo principal es mezclar sal, agua, harina y levadura. Apenas mezclas esos cuatro ingredientes se empieza a desarrollar el gluten, que es como le da la estructura al pan. Después los dejas crecer un rato y empiezas a generar dióxido de carbono. Esto empieza a crear sabores y texturas diferentes. En el momento que se hornea el pan le da el sabor final y una de las claves de comerse un buen pan es no comerse el pan recién salido del horno. El pan tiene que bajar la temperatura para que desarrolle todos los sabores. Una nota que seguro lo dejará con muchas ganas de comer.